Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia, empecemos. El Ministerio de Defensa de Rusia informa que un gaza de combate Suhoi 30 interceptó un avión de reconocimiento estadounidense EP3E Aries que sobrevolaba el Mar Negro. Según ha informado este martes, el Centro Nacional de Gestión de Defensa de Rusia, un avión de combate a ruso Suhoi 30 de la Fuerza Aera del País Euroasiático, ha escoltado esta misma jornada un avión de reconocimiento EP3E Aries de la Fuerza Aera de los Estados Unidos sobre las aguas del Mar Negro. La tripulación del gaza ruso identificó al objeto helio como un avión EP3E Aries de la Fuerza Aera de los Estados Unidos y lo empezó a escoltar. Después de que el avión militar extranjero notó la presencia del gaza ruso, decidió alejarse de la frontera estatal de Rusia. Posteriormente, el gaza ruso regresó a su base, así lo anunció el Ministerio de Defensa de Rusia a los medios locales. El informe también ha detallado que el despliegue se ha activado cuando la aeronave se acercó a las fronteras del país euroasiático. Los vuelos de espionaje de Estados Unidos y de algunos países occidentales cerca a las fronteras rusas han aumentado en los últimos años, a medida que Washington y sus aliados de la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN han incrementado su presencia militar en el este de Europa en un claro desafío a Rusia. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Chiquenes, donde tú siempre estarás informado.